Solamente le falta el micrófono y listo. Pero no se está escuchando, ya lo vemos, pero el micrófono sigue, ahí está. Buenos días, buenos días, Edwin. El resto de las personas que te acompañan en este programa y a los televidentes y a los radioescuchas que nos van a escuchar a través de este programa y a través de las distintas redes sociales. Héctor, el sábado hubo una reunión de los distintos sectores sociales congregados en la Universidad de Panamá, el Paraninfo creo que fue, ¿no? Así es. ¿Podría darnos un balance de cuál fue la... Creo que fueron como cuatro horas de reunión por lo que escuché. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el... al final por dónde va el asunto para ustedes? Bueno, ahí estuvimos discutiendo, debatiendo e intercambiando sobre el tema del Seguro Social y el planteamiento que ha venido haciendo el presidente José Raúl Molino frente a uno de los temas prioritarios de su agenda de gobierno del tema del Seguro Social. ¿Y alguna agenda, algún planteamiento de fondo y forma para... bueno, primero para la propuesta que todavía el país no conoce? Bueno, la forma que se estuvo discutiendo ya te la dije y se acordaron algunas cuestiones de unificar una sola propuesta del movimiento popular, del movimiento trabajador, de llevar, de volver al sistema solidario de reparto definido para... y que obviamente si se va a tratar el tema del Seguro Social ir unificado y estamos planteando que debe haber un diálogo de carácter nacional, un diálogo con todos los actores representativos del país para que se sienten las bases allí con todos los elementos, se sienten las bases para discutir y darle a la población asegurada panameña, al pueblo panameño, un sistema que garantice pensiones dignas para las presentes y futuras generaciones y que además de ello se pueda atender el tema de salud pública en el país que hoy en realidad es una pesadilla para el pueblo panameño, específicamente para los asegurados. Bueno, yo voy a regresar a uno de los puntos que usted acaba de mencionar sobre la propuesta que ustedes están haciendo de volver al sistema anterior. El problema con eso, si entiendo bastante bien, es que eso solamente da fondos hasta el 2030. Es decir, eso no resuelve el problema que al día de hoy, de la manera en que hoy se cotiza, la persona aporta menos de lo que recibe, lo que hace el hueco del sistema insostenible. El cambiarlo, si los números no me fallan, dado al déficit, no solamente es que patea la bola hasta el 2030, sino que para el momento que nos llegue el 2030, es verdad que resuelve el problema a este momento, pero para el 2030 nos vamos a tener que enfrentar un déficit incluso mayor del que ya existe, que sabemos que rondan los 2.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta propuesta y qué planes existirían para entonces enfrentar el déficit después del 2030 si se llega a esta propuesta? Gracias por la pregunta, joven. Mire, el tema de la propuesta es clara y usted misma apunta de que eso aporta significativamente a resolverse el problema, pero que además de ello hay que discutir otros temas. El tema de la evasión de un problema de corrupción hay que discutirlo. Eso también es parte del problema y que hay que verlo para atender el tema del seguro social. Aquí en Panamá se debe generar política pública de empleo. Entre más cotizantes hay, el sistema IBM se fortalece, obviamente, que fue lo que pasó y por eso se generó la crisis con relación al tema del 2005, la reforma del decreto ley 14, que inició con la ley 51, los trabajadores organizados, obviamente, derrotamos esa ley y posteriormente hoy concluyó en el 2008 con la reforma, con la ley 51. Perdóneme que lo... Perdóneme. Sí, es que no quiero clarificar algo. Lo que acabo de decir es que si se adopta la propuesta... Permítame, ¿qué permitió eso? Que Solidario se coartara la posibilidad de seguir, de haber más cotizantes dentro del sistema solidario de reparto definido, lo que obviamente generó un problema producto del sistema de cuenta individual de Pilares. Y quiero decirle algo más. En el mundo, en el mundo, los sistemas privados han generado pensiones de hambre y de miseria. Y voy a referirme específicamente a América Latina. Está demostrado que los sistemas privados en América Latina, hoy hay pensiones de 17%, 17% y en los últimos planteamientos de la OIT plantean que la máxima pensión o en el mejor momento la pensión al sistema privado es de 37.5%. Lo que obviamente genera pensiones miserables por debajo del sistema actual nuestro de reparto definido, conocido como el sistema solidario. Perdón, pero déjeme clarificar aquí dos puntos porque creo que hay dos cosas que no están. Uno, lo que estoy diciendo es que si se adopta el sistema para el 2030, vamos a tener el mismo problema que tenemos hoy y con un déficit más grande. Y usted mencionó el tema de América Latina. El tema es que también Panamá tiene otro problema y es que la gente no cotiza lo suficiente para lo que hoy vale el sistema. Y segundo, porque Panamá tiene una de las edades de jubilación más jóvenes, más tempranos de Latinoamérica, incluso del mundo, porque el único país que está debajo nuestro es Venezuela. El máximo país es Costa Rica con 65 años para hombres y mujeres. Lo que no entiendo es qué plantea esa solución de ustedes que nos lleve al 2030 a estar discutiendo lo mismo que estamos discutiendo hoy con un déficit incluso mayor. Entonces, ¿cuál es el plan después del 2030 cuando, si se adopta el sistema, el dinero se va a acabar de la misma manera? Ya te decía, ya te decía que el planteamiento del sistema y la propuesta del sector de los trabajadores es volver al sistema solidario, porque además de ello hay otros elementos a incorporar. El tema de la evasión, hay que recuperar la plata que no se paga el Seguro Social por parte del sector privado y el Estado panameño. El Estado panameño tiene que, otro ejemplo, por ejemplo, el Estado panameño tiene que dar un aporte significativo al sistema de pensiones. Aquí también hay cosas que hay en la ley, por ejemplo, el tema de fibra óptica. Este es un tema que está en la ley y que no se cumple. Un porcentaje del tema de las telecomunicaciones con relación al tema de fibra óptica. El tema del Fondo de Ahorro por Panamá es un tema que se creó producto del tema de la venta de las empresas estatales. Ese fondo, los distintos gobiernos se han visto involucrados en despilfarro administrativo de ese fondo y hemos planteado que de ese fondo también vaya un porcentaje al IBM. Ok, precisamente, pero vamos a aclarar. El tema del canal de Panamá, con relación al tema de los ingresos del canal de Panamá, también debe ir un porcentaje. Lo hemos planteado en la ley de la vida como propuesta, lo planteamos en el 2005. Vamos a aclarar dos puntos y le voy a dar paso a mi amigo, a mi colega Gonzalo. Primero, en el tema de la evasión, que estamos completamente de acuerdo, pero eso solamente creo que en 20 años son 300 millones de dólares de un déficit de más de 2.000 millones de dólares al año que suman 600.000 millones de dólares. Eso no al final va a resolver el problema. Son 300 millones de dólares nada más lo que se ha perdido en evasión, por lo menos a las cifras que tenemos hoy. Eso no resuelve de plano el problema. Y si entendí bien, lo que usted está diciendo es no hacer el sistema realmente sostenible, sino agarrar fondos de otros lugares del Estado para que contribuyan al Fondo de Invalidez, Peje y Muerte. Eso es lo que entendí. Eso es parte de la discusión colectiva que hay que hacerlo, porque pretenden de aquí. Usted ha escuchado al director y al propio presidente de la República que no hay que hablar del pasado, que no hay que desenterrar muertos y que no hay que hablar de esos temas. Y eso es lo que ha generado. El problema del IBM y de la Caja del Seguro Social en términos generales se ha generado producto de la corrupción, producto del atraco, producto de la condonación de deuda. Y obviamente no se discuten los temas reales. Ya cabe decir el Fondo de Ahorro por Panamá, ¿por qué no le aporta un porcentaje al programa IBM? Eso ayudaría a fortalecer el problema. Los ingresos del canal que hemos planteado, ¿por qué no le aportan un porcentaje al sistema IBM? Eso hemos planteado con claridad, pero además de ello hemos dicho que para hablar del Seguro Social debe haber política pública de empleo. Aquí el desempleo cada día va galopando hacia arriba. La informalidad va galopando hacia arriba. Y frente a esa realidad no hay política pública que apunten a resolver esos temas. Si hay empleo, obviamente hay trabajador, si hay empleo con salario digno, hay trabajador que aporten a la Caja del Seguro Social el cuestionamiento suyo. Si obviamente no hay una política pública de empleo, la informalidad cada día galopa en el país, obviamente que no, no vamos a poder, no se va a fortalecer el programa IBM y no se va a poder fortalecer el tema del Seguro Social. De esos temas tenemos que discutirlo. Por ejemplo, hoy los jóvenes, los jóvenes son uno de los panameños más olvidados por los distintos gobiernos de no generar una política pública de empleo. Hay una realidad. Entonces, esos temas hay que plantearlos y por eso hemos estado planteando la vuelta al sistema solidario de reparto definido. Pero ahora, una consulta, una consulta, porque, y con todo el respeto lo conversábamos, ustedes como Zuntrax, como movimiento sindical, están perdiendo la oportunidad de elevar el debate a un tema filosófico mucho más allá de que si no le gusta o si el gobierno no hace lo que a ustedes les gusta o quieren, cierran las calles. La pregunta es, si el gobierno no toma el hecho de regresar al antiguo sistema, ¿ustedes saldrán a las calles? Nosotros no hacemos, no cerramos, el pueblo panameño no cierra calles por deporte. El pueblo panameño cierra calles cuando no tiene las condiciones, cuando no se le atiende y cuando obviamente ve su posibilidad. Pero una consulta, ese pueblo panameño... Un momento, ese pueblo panameño... Claro, pero ese pueblo panameño... Ese pueblo panameño, un momento, ese pueblo panameño del que usted habla, que seguramente, o que en las elecciones no se habrá reflejado en sus votos, porque la izquierda apenas tiene el 1.6%, ¿de qué pueblo me está hablando usted? Del pueblo panameño te estoy hablando. Nosotros somos parte del pueblo panameño, un sector importante del pueblo panameño. Aquí el pueblo panameño sale a las calles porque no tiene agua potable, porque no tiene vivienda, no tiene salud, no tiene educación. Por eso el pueblo panameño sale a las calles... Pero repito, una consulta. Le quiero dejar claro lo que usted menciona para ir cerrando el tema. ¿Por qué? Ustedes, en la pasada elección, ustedes obtuvieron 1.6% de los votos. 1.6, ¿ok? Dígame usted, ¿a qué pueblo representan usted si obtuvieron nada más el 1.6% de los votos? Nosotros representamos al pueblo, a los trabajadores, y frente a tu pregunta, que me alegra que me la hayas hecho, cada cinco años aquí se convoca al pueblo panameño a un carnaval electorero con desigualdades o no con la realidad de que los panameños y panameñas tenemos igualdad de condiciones y no es un problema de la izquierda o la derecha. Aquí las elecciones que ha demostrado esta y las que han pasado, que se desarrollan basado en el clientelismo electoral que impone el poder económico y además de ello que se desarrolla una campaña a previa total de todo el tema del clientelismo a través de los distintos de los poderosos medios de comunicación. Pero quiero decirte algo más con relación al tema de las elecciones. Aquí no hay elecciones libres y democráticas porque cuando se impone el clientelismo, cuando se impone el poder económico, cuando se impone la matriz informativa y cuando además se le da del subsidio a través del tribunal electoral, el subsidio electoral mayoritariamente a los partidos tradicionales, los distintos partidos tradicionales que han estado en el gobierno administrando el Estado por más de 35 años, que es lo que tenemos hoy en Panamá. Y no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de que más de 35 años hoy los partidos tradicionales, los distintos gobiernos de partidos tradicionales nos han sumergido en la miseria, en la pobreza y hoy hay una desigualdad. Bueno, a ver, usted acaba de mencionar que si el gobierno... Permíteme para terminar la idea. Sí, es que lo que está diciendo es que aquí no hay elecciones libres y democráticas, cosa que es falso, pero no pasa nada. Permíteme, permíteme para terminar la idea. A ver. Hoy Panamá es el cuarto país del mundo con mayor desigualdad y segundo en América Latina con peor distribución de la riqueza. Entonces, esos índices nos deben de llamar la atención producto de que ha gobernado el poder económico a través de sus partidos políticos tradicionales e impulsando políticas económicas neoliberales. Y eso, obviamente, es un problema y por eso te digo que no es un problema de izquierda o derecha. Entonces... Y la derecha está organizada, va a seguir organizada y vamos a seguir haciendo lo necesario. Entonces, le hago una consulta para que quede claro porque más allá de esto no quedó claro. Y más dignas para todos. Si usted, si ustedes, si el gobierno no adopta lo que ustedes plantean que es regresar al antiguo sistema, ustedes van a salir de las calles a protestar. El pueblo panameño va a hacer lo necesario para que haya un sistema público, un sistema que garantice pensiones para las presentes y futuras generaciones. Eso es lo que el pueblo panameño va a hacer y está preparado para eso. Y en ese sentido, porque hay que hablar de pueblo, los políticos que ustedes critican también hablan del pueblo. ¿Cuál sería la agenda de ustedes a partir de hoy que se instalan las mesas? ¿Ustedes están convocados a esa mesa? Es correcto. Con UCI el 10 de septiembre del presente año se mandó una invitación para una mesa de trabajo. no es lo mismo una mesa de trabajo que un diálogo nacional que estamos planteando con todos los actores representativos del país y con todos los elementos para debatir. El sector privado, perdón, los trabajadores y el movimiento popular tenemos propuestas claras. Ya he dicho alguna de ellas y frente a eso nosotros estamos listos y estamos preparados con propuestas claras para un gran diálogo nacional con todos los actores representativos del país. La postura es nosotros que nosotros estamos dispuestos disponibles para conversar con relación al tema del seguro social que es un tema neural por el país y que es un tema que nos preocupa como clase trabajadora y estamos dispuestos a conversar frente a eso. Lo que no aceptamos es imposición. Lo que no aceptamos otros es la imposición de ni un lado ni del otro porque esa historia de que como no se hace lo que yo quiero te cierro el país también es una forma de imposición. Algunos no queremos que nos impongan ni los unos ni los otros. Eso es todo. Nosotros no hemos dicho eso, lo están diciendo ustedes. Pero es lo que ustedes siempre hacen. Si no se hace lo que yo quiero tranco el país. Lo están diciendo ustedes ya yo te acabé de decir que nosotros no hacemos no cerramos calles por deporte. El pueblo panameño no no cierra calles por deporte. Entonces, tú nos miraste en estos días atrás en las calles producto de que producto de que nos cerraron las cuentas de una forma arbitraria al margen de la legalidad y estábamos rechazando eso porque no podemos aceptar que un derecho que está establecido en la norma donde los trabajadores de los sindicatos tengan su cuenta en el sector bancario. Eso donde está establecido perdón donde está establecido por favor corríjame que donde está establecido que un banco privado tiene que tener un derecho a tener cuentas tiene que abrir las cuentas perdón en donde está establecido ¿Cómo? Que donde un banco que es una entidad privada puede está obligado a que le tiene que abrir una cuenta de banco a un grupo X establece con claridad eso y además el tema el código de trabajo rige a los bancos perdóneme el código de trabajo rige a los bancos permítame es un derecho constitucional de todos los panameños ¿Cuál? Tener cuentas de banco es un derecho constitucional de todos los panameños tener un derecho a una cuenta bancaria ¿Dónde? ¿En qué artículo de la constitución dice eso? Ya le acabé ya le acabé No está hablando del código de trabajo establecen los convenios internacionales un derecho humano de cada panameño tener derecho a una cuenta bancaria y específicamente con relación al tema del del tema de la cuenta del Suntra que por eso decía que no cerramos calle por deporte y por eso le decía a Edwin de que en estos días atrás prácticamente 10 meses después de cerrar nuestra cuenta el en el 23 en noviembre del 23 salimos a las calles producto que nos vean como también salimos a las calles cuando hay un problema de afectación colectiva del pueblo panameño Héctor entonces Héctor quiero retomar el tema lo que va a pasar hoy porque ya se me acaba de gustar el tiempo uno entonces con UCI que incluye a Suntra y demás van a sentarse hoy en la mesa eso la respuesta es sí con UCI va a ir a una invitación que se le hizo ok hoy hoy va a ir como van hay otros otros sectores que se le ha invitado también vamos a ir a escuchar de qué se va a hablar y en función de eso llevamos nuestra posición y qué día Héctor pero Héctor déjame preguntar que se me acaba el tiempo y qué día se van a parar de la mesa Edwin yo sería irresponsable si te responde esa pregunta pero lo van a hacer está en la agenda que tú me planteas porque el planteamiento nuestro es que haya un diálogo yo no sé si va a haber diálogo en función de los intereses de los asegurados o va a haber una mesa o va a haber una imposición y he dicho que el movimiento popular nosotros estamos dispuestos disponibles estamos preparados con propuestas para estar en un diálogo de carácter nacional que siente la base en el tema del seguro social bueno para que los panameños y panameños los asegurados tengamos pensiones dignas a futuro y en el presente y que además haya una caja del seguro social que esté al servicio que esté al servicio de los asegurados que somos los que hoy vivimos el problema real de falta de atención médica real falta de citas médicas falta de insumos médicos quirúrgicos falta de medicamentos esa es la realidad que hoy vive la población panameña y que hoy cientos de panameños cobran pensiones miserables que no le permiten vivir y hacer referencia al costo y aspiramos que los panameños y panameñas tengan pensiones dignas que le permitan vivir dignamente después que se retiren del sistema Héctor gracias por habernos atendido y estaremos pendientes hoy a esa participación de con UCI